¿Qué tal mi gente? Bueno, este tipo de vídeos me gusta para rememorar, recordar. Es un vídeo de Meroteca. Hace siete meses, Frank Cuesta les manda un mensaje a Rodolfo Sancho, a Silvia Bronchalo sobre Daniel Sancho. Vamos a ver qué curiosidades hay en las predicciones que había con respecto a Daniel Sancho. Es verdad que el juicio no ha acabado, que todavía queda mucha tela por cortar, pero que muchas de las cosas que predijo en su momento, no es porque él sea ahora de repente adivino, Frank Cuesta, Frank de la jungla, pero evidentemente ya no solo por vivir en Tailandia, sino por haber pasado un caso muy parecido, muy similar al de Daniel Sancho, salvando la distancia, que era por estupefaciente que le habrían detectado, pillado a su mujer Gigi. Pues vamos a ver exactamente, para que veáis, después de siete meses, qué cosas se han ido cumpliendo al cabo de todo este tiempo. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, creo que esta es la manera más fácil de llegar a vosotros. Y bueno, no sé si servirá para algo, no sé si servirá para nada este mensaje. Pero de alguna manera me siento moralmente obligado a mandaros este mensaje a vosotros como padres de una persona que está... Él manda el consejo si lo quieren coger bien, si no, nada, que parece ser que no lo cogieron, ¿no? Prisión provisional en Tailandia, ¿vale? Seguramente que hayáis escuchado alguna declaración que yo he hecho de internet, en los canales de Javi Oliveira y de Pablo Franco, de UTVH. Pero me gustaría mandaros este mensaje porque estoy viendo cosas que están pasando y que seguramente por la situación en la que estáis, pues no os estáis dando cuenta porque yo he estado ahí en esa situación de alguna manera y sé cómo se puede llegar a sentir alguien en esos momentos, ¿vale? Fijaros que este vídeo lo hizo bastante en frío, ¿eh? No lo hizo en caliente, ni cabreado, como él alguna vez, ¿no? Que se calienta solo, se retroalimenta, no, no, no. Este lo hizo calmado y tal, se paró con el coche, tranquilo. Dijo, mira, mientras que estaba quizás viajando o trabajando, dice, bueno, me voy a tomar un recreo, tengo ganas de decir esto y qué mejor que en mi canal, que sé que les va a llegar este mensaje. Lo primero deciros que entiendo perfectamente que estéis abrumados, que cometáis fallos y que estéis un poquito como pollo sin cabeza en estos momentos. Estáis en un país que es muy diferente a cualquier país de Europa. ¿De acuerdo? Estáis en una situación que es muy difícil. Y en estos momentos estáis realmente en una situación muy débil. Muy débil, muy frágil y en la cual os la pueden clavar por cualquier sitio. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy viendo es que os estáis equivocando en muchísimos aspectos. A mi modo de ver, yo ya os digo que os hablo desde la experiencia que he tenido yo aquí. Yo llevo 26 años viviendo en Tailandia. Wow, 26. He pasado procesos judiciales, como sabéis, muy duros. Y aunque no tengan nada, absolutamente nada que ver con el proceso que vosotros os enfrentáis y vuestro hijo os enfrenta, hay unas bases que deberíais de conocer, deberíais de saber. Y sí, sí, o sea, aunque sean casos distintos, estamos hablando de que al final la justicia tailandesa trabaja igual para un caso que para otro y las normas son en base a la cultura y a la forma de trabajar que hay en Tailandia, en el tema judicial me refiero, en el aspecto judicial, ¿no? Con lo cual eso es lo que quizás no han respetado nunca. Insisto, mira que esto fue hace siete meses que se podían haber acogido a él, podían haber hablado con él, haberle pedido opinión, haberse reunido con él. Estoy seguro, y pongo la mano en el fuego, que Fran hubiera quedado con quien fuera, con Marco García Monte, con Rodolfo Sancho, los hubiera incluso tranquilizado. No quisieron cogerlo, ¿no? Y vamos a ver ahora los puntos en los cuales están cometiendo esos errores. Insisto, un vídeo de hace siete meses. Y creo que son muy importantes, ¿de acuerdo? Independientemente de que, como os digo, las situaciones son muy, muy diferentes. Y los resultados van a ser muy diferentes. Tenéis que entender que Tailandia es un país muy orgulloso. Que Tailandia es el único país del sureste de Asia que jamás ha sido una colonia de otro país. Es un país muy tradicional. Importante, esto no lo dijo el periodista que vive en Tailandia, Luis Garrido. No dijo, esto tenéis que tenerlo en cuenta. O sea, son muy suyos en el sentido de que nunca han estado colonizados y realmente su cultura es muy arraigada a lo que ellos siempre han vivido. Nunca les han dicho esto es así, esto... No, no, ellos lo hacen todo a su manera. Y bueno, aunque evidentemente ya con este primer mundo en el que vivimos, ¿no? De la información, el internet y tal, sabemos cómo se viven en otros países, pero ellos siguen siendo muy suyos. Tienen su cultura, ¿no? Y no van a venir de fuera a decir qué es lo que tienen que hacer y cómo. En España habrá unas leyes, pero es que en Tailandia son las que hay. Ha sucedido aquí y esto es lo que va a haber. Es un país donde el respeto por la autoridad es brutal. El respeto por el profesor, por la policía, por el ejército. Guau, ojalá que fuera igual. Por las instituciones, por los jueces. Ojalá que fuera igual, ¿eh? Que se respetara, que desde pequeño... Que me acuerdo, ¿no? Cuando era niño teníamos más respeto por las personas mayores, cuando alguien te decía algo, cuando te saludaba... Y ahora mismo le dices a un niño hola y te dice me ha pegado este hombre. En fin. Y sí, es un país con corrupción como cualquier otro país del mundo. Pero en este caso, cuando yo he empezado a ver todo este tema de vuestro hijo y el presunto asesinato con descuartizamiento por el que se le va a juzgar, lo que he visto primeramente es que a nivel mediático se ha hecho mucho daño. Y ahora, sin daros cuenta... Primer punto, ¿vale? Empezamos. Primer punto. Se ha hecho mucho daño mediáticamente. ¿Vale? Esto es algo en lo que ha insistido en estos siete meses, más al principio. Y luego Fran dijo, mira, no voy a estar permanentemente diciendo los errores que ya están cometiendo. Yo creo que moralmente ya he dado mi mensaje y ellos no lo han querido coger su problema. Estáis haciendo daño a vosotros mismos y obviamente al resultado final. Os voy a explicar por qué claramente. Me voy a enrollar un poco, pero quiero que lo entendáis de alguna manera más clara de lo que os lo van a decir por ahí. No os preocupéis. Continuamos. En Tailandia va a doy un proceso judicial. La prensa va, obviamente, a hablar con los policías o va a hablar con quien tenga que hablar, pero siempre hay un respeto. Un respeto brutal hacia la policía, hacia los estamentos. Y ya desde el principio esto ha sido un circo. Total. Yo no soy nadie para criticar a los medios de comunicación. Ellos trabajan como quieren. A mí me pareció que durante la rueda de prensa, la primera que se dio, hubo unas faltas de respeto tan grandes que ahí ha habido un antes y un después. Y ahora os diré por qué. No porque la gente sea maleducada, simplemente porque no han querido entender cómo es la cultura de este país. Y en esos momentos, a mí, viéndolo desde el punto de vista tan grandes, me daba vergüenza ajena. Eran periodistas preguntando la misma pregunta tres, cuatro o cinco veces a un policía. Y aunque no lo creáis, tiene más fuerza que el fiscal. ¿De acuerdo? Luego de otra entrevista... Es verdad que estamos hablando de Big Joe, que Big Joe al final lo han tenido que echar a un lado. Por corrupción, pero bueno, ya sabemos que allí, al igual que tiene sus cosas buenas, me imagino, en Tailandia, tiene sus cosas malas. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero bueno, dicen que la policía es muy corrupta. No sé si es que no ganan lo suficiente, si es que no están bien enseñados. Pero lo cierto y verdad es que Big Joe, pues bueno, se cayó. Tenía mucho poder, pero por la corrupción ha sido detenido, con lo cual está totalmente retirado de la policía. En la entrevista, y por eso digo que fue un antes y un después, ese mismo policía le hizo un dibujito a una periodista, la puso de tonta, enseñándole tres lugares donde podría estar vuestro hijo. Y claramente los lugares, en cada cárcel en Tailandia, hay lugares que tienen diferentes nombres. Y cuando le estaba diciendo que estaba en una prisión con este nombre, estaba ahí porque era la zona dentro de la prisión con ese nombre. Y le hizo un dibujito como si fuera tonta. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede agasajar, se puede mostrar arrogancia, se puede mostrar mala educación, y nunca os van a dar, ni a vosotros, ni a la prensa, ni a nadie, una mala contestación, una mala cara. Se van a reír muchas veces, y cuando un policía o cuando alguien se ríe, es mejor temblar por dentro. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya os digo, eso fue un antes y un después. Todo este circo mediático que se ha montado, no os viene bien a vosotros. Cuando digo vosotros, digo vuestra familia. Porque obviamente lo que no se entiende es que esto es Tailandia, esto no es Europa. Se está hablando del tribunal de la Haya, se está hablando de mil cosas que ahora os comentaré, que va en deprimiento. Este segundo error que veo yo aquí en este vídeo, que ha acertado Frank Cuesta y ya sabía por dónde iba, y es el hecho de que se estén basando, fijaros que todavía no había aparecido mucho Marco García Montes, que se estén basando en leyes internacionales o leyes europeas o en leyes de España para intentar decir no, pero es que no se le dio un traductor, no, pero es que no se le dio un abogado, no, es que no se lo... Vale, pero es que eso es en España, pero es que no se puede ir a otro país, cometer un delito, que eso es un delito aquí y en Petkin, o sea, me explico, eso es un delito en todos lados, y ahora de repente pretender que las leyes... No, no, pero es español, lo tienen que juzgar como en España. No, no, lo ha cometido en Tailandia y ahora os tenéis que acoplar a las leyes tailandesas para defenderlo, que es lo que no están haciendo bien, que no con esto van a cambiar el resultado. Yo creo que va a ser el mismo, pero sí que es cierto que también están... Si habría alguna mínima posibilidad de que directamente fuera cadena perpetua y no pena de muerte, sí que es verdad que no es lo mismo tener que recurrir al rey para que la conmute a que directamente pueda pasar de la cadena perpetua a años. Claro, es que son tres escalones muy distantes, muy diferentes, pero que no es lo mismo de que te den la condena mayor a que te den la siguiente más baja, ¿no? De vuestra familia, ¿de acuerdo? Todo lo que sea mediático antes de un juicio va en deprimento de vuestra familia. Hay mucha gente que dice, bueno, tú fuiste por las televisiones, tú... Yo fui por las televisiones, yo fui a la prensa, yo intenté buscar ayuda, ¿de acuerdo? Que no recibí. Ojito, es que él mismo pidió ayuda y no recibió. Yo, ¿sabes que con Tailandia y la justicia tailandesa da igual el ruido mediático que hagas en todo el mundo? Da igual, no consiguió nada. Al final lo consiguió sin querer porque se demostró que era corrupto el juez y gracias a eso salió. Si no, a día de hoy, pues seguiría seguramente Gigi en prisión o hubiera echado los años que la condenaron. Pero yo lo hice después de que hubo un juicio. La diferencia lo hizo después del juicio, no antes, no hizo ruido antes, sino que hubo un dictamen, él no estaba de acuerdo, evidentemente, con que se le encerraron una serie de años y ya después fue cuando hizo ruido, cuando, digamos, fue respetuoso con la justicia, no quiso hacer ruido y fue ya después del dictamen cuando dijo, oye, esto es injusto, ¿no? Fijaros que creo que los consejos que dio hace siete meses son muy buenos y no cogieron ninguno. Esto es lo increíble, ¿no? Alguien que ha pasado por esto, que no te va a mentir, que no tiene nada que perder. Eso puede repercutir. Nuestro hijo se está enfrentando a una pena de muerte, seguramente. Si las cosas fueran muy, 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 muy bien, se estaría enfrentando a una cadena perpetua. Y todo esto que está pasando no está ayudando. Todo lo que sea el lío mediático no está ayudando. Pero hay una cosa que habéis hecho que sí que no va a ayudar. Habéis venido a Tailandia con abogados, un equipo de abogados, habéis estado haciendo entrevistas a la puerta de la cárcel, habéis estado dando declaraciones. Eso, aunque vosotros lo penséis que no se ve por aquí, están atentos a todo lo que está pasando, a todo lo que se dice en España. Tiempo después de este vídeo, se llamó la atención. Digamos, el director de la cárcel, el rector de la cárcel, le dijo a la familia Sancho, oye, estamos viendo lo que estáis haciendo. Yo puedo un día hacer una entrevista a periodistas españoles, no tengo ningún problema. Y otro día, y otro día, pero es que esto no acaba. Yo tengo que trabajar, tengo que velar por la seguridad de los reos. Yo no puedo estar permanentemente dando explicaciones. Entonces, estamos viendo que estáis dando ruido. La época de Chipirrá y Valfagón, por los programas de verano, esto que había, con el de Son Soles de verano, con el, en fin, el nuevo este, así en la vida y demás. En fin, que era lamentable. Estar atentos a todo, y para ellos eso es un menosprecio de su trabajo, porque aquí se va a juzgar un delito por la ley tailandesa. No es la ley romana de España ni de Europa, no, no, es la ley tailandesa. De acuerdo, básicamente... Yo lo explico el otro día de nuevo en El Hormiguero. Es lo mismo, pero el sistema no es el mismo. El sistema de respeto no es lo mismo. Todo lo que sea ridiculizar, todo lo que sea... Hacer que se sientan, que vosotros pensáis que no están haciendo un buen trabajo, no es bueno. Y vosotros podéis decir mil veces, no, hay que dejar a la policía trabajar, no, hay que dejar... Pero la simple presencia de abogados de España ahí, que no pueden ejercer... Sí, sí, además es como un pulso, sí, es como nosotros venimos aquí y esto lo vamos a solucionar y nosotros sabemos, ¿no? Es como un pulso, oye, si no van a ejercer, ¿para qué van? Es un poco como eso, un reto, como retarlo. Como abogados en Tailandia, que no se conocen las leyes tailandesas ni el sistema tailandés, eso va en deprimiento de vuestra familia. Eso es mi opinión, ¿de acuerdo? El hecho de que en la prensa española se estén haciendo ridiculizaciones de la monarquía, bromas, eso va en deprimiento de vuestra familia. Lo digo también por la prensa, porque la prensa, ya sabemos cómo es, la prensa, para mí, obviamente, tenéis que entender que me han llamado de todos y cada uno de los programas que hay en televisión ahora mismo, me han llamado de todos, de todos, el que diga que no, tengo las llamadas, los mensajes, hasta el ofrecimiento de dinero por hablar. Y no he querido hablar con ellos porque normalmente lo que quieren es carnaza para llevar ese día... Fijaros, tan mal que hablan a veces de Frank Cuesta y le ofrecieron, os podéis imaginar lo que le ofrecieron. Y estuvo regalando a compañeros de YouTube, como mis compañeros Javi y demás, y algunos más, UTVH y Pablo Franco, regalaba pues porque yo voy a los canales de mis amigos, yo no voy a ir a la televisión a hablar para darle carnaza y que me pongan los vídeos y que me hagan preguntas amarillistas, él no quería eso. Entonces, aquí, digamos, que está mandándole un mensaje desde su canal de YouTube, que evidentemente lo ha monetizado, como faltaría más, ¿no? Y es un exo de unión con ellos. No va a regalar ni va a, digamos, a entrar en este circo mediático. De hecho, Alormiguero ha ido después de un montón de meses del tema, le han preguntado evidentemente por el caso y dijo lo que dijo, ¿no? Un poquito de más audiencia. Pero ya os digo, todo eso va en deprimiento de vuestra familia. ¿Por qué? Porque si vuestro hijo es condenado a muerte, hay una persona que tiene que conceder un indulto, una condonación de esa pena hacia... Y precisamente, el que tiene que perdonarle la vida es el que desde vuestro país me habéis ridiculizado, ¿no? O sea, poneros en el caso del rey, en este caso de Tailandia, o sea, me está ridiculizando España y ahora yo le perdono la vida. Bueno, pues la justicia ha hablado, yo no se la perdono. Puede, puede que le pase eso, ¿no? Y seguramente sea pena de muerte la condena. Mucho le extraña a todos los expertos y demás y coinciden en que desde agosto está escrito su final. Otra cosa es que se permute, que yo creo que sí, nunca se ha asesinado o se le ha quitado la vida a, digamos, a un preso extranjero. Pero, oye, a lo mejor sacan músculo desde Tailandia y dicen, aquí el que le hace la paga, el que viene de fuera la paga y esto es un toque de atención para el resto. Un caso muy mediático. También puede ser eso, ¿eh? ¡Ojito! La pena de cadena perpetua. Os lo digo así como muy claro. Si se siguen tocando los cojones, ¿vale? Obviamente en Tailandia hace muchísimos años que no hay una ejecución y obviamente de un extranjero tampoco. Pero si se siguen tocando los cojones, todo esto va a repercutir. Y os diré, ¿en que van a cumplir la pena de muerte? No. Pero ese indulto que tiene que recibir de pena de muerte a cadena perpetua se puede extender en el tiempo. Y España no puede hacer ninguna gestión para que vuestro hijo vuelva a España. No, no. España, hasta que no haya un dictamen de pena de muerte no puede hacer nada. Imaginaros que, bueno, lo dejan en el aire durante años con la preocupación tanto de los padres como de él de, bueno, es que no tenemos dictamen, no sabemos cómo luchar porque no hay dictamen, ¿no? Y que esto lo alargan en el tiempo durante años. Pues esto sería, evidentemente, un sin vivir para todos, ¿no? Hasta que no se haya condenado esa pena de muerte. Y a ver, que España lo único que puede hacer, el ministro de Asuntos Exteriores, lo único que puede hacer es solicitar el indulto, pero ya está, o el traslado. Pero eso no significa que se vaya a dar, ¿eh? Si tiene la suerte de que tenga la cadena perpetua, más de lo mismo. Con lo cual yo os diría, personalmente, esperar a que haya un juicio porque las pruebas las tienen todas, las tienen todas. Os están tirando a la cara que si seguís tocando los cojones esto va a ir a peor. Ahora se han enseñado las imágenes de cuando vuestro hijo estaba explicando cómo cometió supuestamente el asesinato, cómo supuestamente descuartizó a la otra persona, dónde tiró los restos. Fijaros, ¿eh? Hace siete meses de esto, ¿eh? Qué razón tenía Frank y se está cumpliendo todo a la perfección. No es casualidad que eso se haya filtrado. Y seguramente si seguís tocando los huevos, no digo vosotros, pero la prensa en general y todo el sistema español, seguramente empiezan a aparecer mensajes, fotos. ¿De acuerdo? No para de filtrarse cosas ahora que estamos en el juicio. Como la primera declaración íntegra de Daniel Sancho, bueno, admitiendo la premeditación. Lo mejor es estar callado, lo mejor es estar en silencio, lo mejor es tener un perfil muy bajo hasta que haya un juicio. Yo os digo, cuando este policía ha dicho que tienen todas las pruebas para que sea condenado a muerte, es que ese es el veredicto. Que puede cambiar, podría, pero ese es el veredicto. Tenéis algo o tenéis un caso anterior, se agarra. Un español que asesinó a otro español, lo descuartizó y tiró sus partes al canal. A él le concedieron la pena de muerte. Y era lo mismo, prácticamente, que vuestro hijo, con la diferencia que con vuestro hijo también hay un atenuante, creo que se dice atenuante. Creo que hay una prueba más importante que es a la premeditación. ¿De acuerdo? Aquí en Tailandia os van a sonreír siempre. El día del juicio os podéis sentar con el fiscal a comer si queréis. Y os sonreirá y os hablará de sus nietos. Pero luego pedirá la pena de muerte a vuestro hijo. ¿Qué quiero decir? Os van a sonreír, os van a tratar muy bien, porque vuestro hijo no está condenado. Pero todo lo que hagáis mal, ahora, va a tener sus consecuencias en el futuro, una vez que esté condenado. Estoy escuchando a un abogado vuestro que sale y dice nosotros la táctica es que en cuatro años se vaya para España. Es decir... Bueno, eso es echarle un pulso. Yo cuando vi eso de Marco García Montté era echar un pulso. No, no, tenemos pensado que en cuatro años esté en España. Perdón, perdón. Qué falta de respeto a la justicia tailandesa que ni siquiera se había pronunciado. O sea, que estaban todavía recabando pruebas. Estáis presumiendo directamente en Tailandia de que podéis doblegar todo el sistema tailandés para que en cuatro años una persona que ha venido a Tailandia, supuestamente, ¿de acuerdo? Para asesinar a otra persona y descuartizarla. Para dar una mala imagen del país. Para afectar a uno de los pilares económicos que es el turismo. Y viene un abogado para decir que él puede doblegar esa ley. Por eso digo que yo creo que no la tienen todas consigo con que le permuten incluso la pena de muerte. Yo creo que este caso es tan, tan, tan mediático porque el de Artur Segarra yo ni tenía constancia hace seis, siete, ocho meses. Y creo que son capaces de decir, nos lo quitamos del medio. Pero aquí hay que demostrar que el que quiera venir a nuestras fiestas, a nuestras calles, a nuestro país, aquí cada vez que vienen, aquí no van a hacer el trabajo sucio. Es decir, lo que no se atreven a hacer en sus países no van a venir a hacerlo aquí. Y yo creo que lo tiene bastante complicado. Se están escuchando noticias de que a lo mejor, incluso si la detención no fue tal cual, esto es Tailandia, lo tienen todo agarrado, todo. Puede venir un abogado con bigote, con barba o con pelo largo, da igual. Da igual que sea el mejor abogado de España, esto es Tailandia. Y esa presencia, esa misma presencia, para ellos no es una amenaza, para ellos es un insulto. Porque se va a juzgar con las leyes. No, amenaza ninguna. Una amenaza ninguna porque no va a servir de nada. Las leyes tailandesas son las que van a hablar y ahí poco va a hacer. Por mucho que cobre, por que sea el mejor de España, da igual, da igual. Así que repito, todo esto que se está haciendo ahora va a ir en deprimento a futuro. Porque si es condenado, la prensa no va a estar aquí 5, 7, 8 años. Vais a estar vosotros. Vais a estar vosotros. Sí, no, evidentemente nada más que acabe esto el juicio en dos meses, se van a comer en el marrón ellos solos y ya el apoyo mediático, eso se les va yendo poco a poco. Eso quedará pues como una de las muchas noticias que hay ante la pandemia. Todos los días en la televisión. La guerra de Rusia y Ucrania, todos los días en televisión. ¿Qué pasa? Que ya no hay guerra. Claro que sigue habiendo. Lo único que pasa es que ya no vas a hablar todos los días de lo mismo. Ya eso ha sido como algo crónico que está ahí y que a no ser que haya algo extraordinario, pero decir que ha habido una bomba, pues como todos los días. Que hoy ha habido dos, pues como todos los días. Que han derribado un edificio, pues como todos los días. Ya es que eso ya no es noticia, por desgracia. Entonces fijaros que a Rodolfo Sancho, en este caso a Daniel Sancho, le pasará lo mismo. Llegará un punto que esto no va a estar cinco años, vamos a estar hablando de este tema. Claro que no, esto le queda dos meses, mes y medio. Con lo cual, yo ya lo recomendé, le dije a la prensa. Lo mejor que podéis es iros, ¿de acuerdo? Lo mejor que podéis hacer es dejar de hacer ruido. Lo mejor que podéis hacer es no molestar. Para la prensa, vosotros sois una mierda. Os lo digo por experiencia. Para la prensa, vosotros sois una mierda. Si tú mañana tienes una mala cara, ¿qué la tendrás? La prensa dirá que está enfadado con nosotros. Lo que no entiende la prensa es la presión a la que estáis sometidos y a la que vais a estar sometidos. Y no va a ser un mes, ni tres. Está claro que la prensa lo único que quiere, evidentemente, es hablar de los temas que dan repercusión. Y si tú mañana le dices a algún amigo de prensa, oye, ¿tú puedes visibilizar algo que me ha sucedido? Sí, dime, cuéntame. ¿Me ha sucedido esto? Bueno, pero es que esto no genera interés. No te puedo ayudar. Eso es así. O sea, esto es un negocio, al fin y al cabo. No, es que eso no me va a dar visita. Eso no me va a dar espectadores. Ah, pues nada. O sea, ahora mismo sí, están muy encima. Pero llegará un punto que eso se va a diluir y no lo han usado bien. Ya lo estaba advirtiendo Frank. Mi 5 van a ser todos y cada uno de los días que vayáis a visitar a vuestro hijo. Y yo entiendo que por mi hijo de la gran puta que pueda ser mi hijo, si hace algo así, yo voy a luchar por mi hijo, yo voy a estar ahí por mi hijo. Por eso que os entiendo. Si eso lo entiende, claro. Yo creo que esto lo entendemos. Siempre hemos dicho que entiendo a Rodolfo Sancho, que entiende a Silvia Bronchalo, que quieren a su hijo, que lo quieren defender, que quieren la menor carga posible penal para él, pero que no se han hecho las cosas bien. Bueno, lo estaba advirtiendo Frank. Y yo he estado ahí por una persona que no era mi hijo, que era mi exmujer. Además eso, ha pasado por lo mismo, ¿eh? Yo me hubiera reunido con él, ¿eh? Y sé lo que se sufre, porque mis hijos lo sufrían. Y sé que no vas a ser fuerte, Rodolfo, como decías. Vas a llorar, te vas a derrumbar, te van a joder la vida por muchas partes. Fijaros si ha acertado todas las cosas, o todos los puntos claves. Fijaros si ha acertado que en el juicio tuvieron los abogados de la parte de Ewing Arrieta, de los intereses de Ewing Arrieta, que abrazar a Rodolfo Sancho porque se les vino abajo. Pues claro que iba a llorar. No me vais a ver llorar. Vale, no lo hemos visto, pero nos lo han filtrado. Que no pasa nada. Claro que vas a llorar, no vas a llorar. Si tu hijo está en la peor situación del mundo que se puede esperar ahora mismo, después de lo que ha hecho, claro que vas a llorar. No pasa nada. Y no vas a ser fuerte, porque esto te va a destrozar. Para siempre, te va a cambiar para siempre. Pero lo que no podéis hacer es seguir confiando en toda esta gente que se está sacando la pasta y no está consiguiendo más que problemas. Este es el mensaje que os quería dar. Para colmo eso, la justicia tailandesa es muy costosa. Le han dado a alguien de forma gratuita, pues está un tailandés de forma gratuita. No han querido contratar a nadie. En su momento se lo hicieron y ya luego no. Y yo creo que tener dos bufetes de abogados, el de Valfagón Irchipirra, más el de Marco Garciamonte, entiendo la desesperación, por supuesto. Pero creo que no le está yendo muy bien. Yo no os puedo ayudar. Ahí tenéis la embajada para todas las pesquisas que tengáis que hacer. Yo recomendaría que os fiaseis de los abogados tailandeses. Que no os fiaseis de los abogados españoles. No tengo nada en contra de los abogados españoles. Pero no sé qué cojones pinta un abogado español haciendo entrevistas en frente de una cárcel tailandesa. No lo entiendo. No entiendo cuál es su función. Pero yo lo único que os digo es que cuanto más les toquéis los cojones a los tailandeses, peor va a ser. ¿De acuerdo? A mí me han llamado vocero. Desde los periodistas me han llamado vocero. Bueno, ahora se queja un poco de lo suyo, de lo que le pasó a él. Yo creo que el mensaje queda claro. Lo vamos a dejar por aquí. La verdad que muy de acuerdo en lo que le dijo en su momento. Y se está dando todo lo que en su momento le dijo hace siete meses. Se está dando toda la circunstancia que él iba aventurando. Y no porque él sea divino. Que no, que no es el maestro Joao. Sino que realmente él, pues bueno, ha tenido una situación muy parecida con su mujer Yuji. Y evidentemente pues sabía por dónde iban los tiros. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. Un saludo.